Luego de haberse roto el diálogo desde octubre pasado entre el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana y Rectoría, este mediodía de lunes reanudaron pláticas de manera privada a las partes, tras haber intercambiado oficios de invitación el fin de semana, habiendo culminado el acuerdo con un documento de petición del rector Medardo Serna González a los eumistas para reunirse en punto de las 12 horas de este 5 de febrero. Se trata de lograr acuerdos para destrabar el estallamiento a huelga prorrogada para el 7 de febrero próximo, es decir, el próximo miércoles por la tarde, de acuerdo a lo estipulado por el emplazamiento interpuesto por el SUAUM ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El líder Eduardo Tena Flores reconoció la voluntad de diálogo de las autoridades universitarias para aclarar y especificar fechas de pago de las cuotas sindicales y el asunto de la retención de recursos de la caja de crédito del SUAUM, por lo cual se analizarán las respuestas dadas en esa reunión privada por el rector Medardo Serna para evitar el estallamiento a huelga del 7 de febrero. Y se comprometió con la autoridad a tener el compromiso de trabajar para poder tener respuestas concretas y retomar así la reanudación de las mesas de comisiones mixtas entre las partes. El tesorero Adolfo Ramos Álvarez justificó la falta de liquidez en la Universidad Michoacana, lo cual fue aceptado por el líder sumista y reconocido, pero consideró que la próxima semana, antes del día 15 de febrero, se puedan reintegrar esas cuotas del sindicato y los recursos de la caja de crédito. Con respecto al bono de puntualidad, el secretario administrativo Apolinar Cortés aseguró que este martes se revisarán, al igual que la situación de los vales de lentes, que también están pendientes para los empleados. Finalmente, Tena Flores refirió sobre la situación de la revisión contractual anual, por lo que se propuso trabajar en mesas alternas ambas partes, ya que solo quedan 11 días para elaborar antes de que venza el emplazamiento a huelga del 19 de febrero, que es aparte de este que se trató en la reunión. Teresa de la Torre, respuesta.